Todo se ha consumado. Padre mío, en tus manos y comiendo mi espíritu. Jesús mueve en la cruz. Sería ya mediodía entonces quedó la tierra envuelta en vinieblas que duraban hasta la fe. Verdaderamente este hombre era el hijo de Dios. Te recibimos como el enviado del Padre. El Dios con nosotros. Fue a ver a Pilate y le pidió el cuerpo de Jesús. Después lo bajó. Lo amortacó en una sábana. Después lo anunciaba que estás vivo. Fuiste descendido de la cruz y te entregaron a tu santísima madre. En Belén, al nacer, sonreíste en los brazos de tu santísima madre. Y ahora te bajan de la cruz y también sonríes de gozo, porque así se muere cuando la entrega es total. Señor Jesús. Cuando ante sí contemplaba y con firme aceptaba del hijo amado la pena. ¿Y qué hombre no llorara si a la Virgen contemplara sumergida en tal dolor? ¿Y quién te sintiera sujeta a tanto rigor? ¿Por qué? Cuando ante sí, a un ladoannería. De acuerdo, a los bombas del niño. Hoy vamos a ponerse. De acuerdo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.